Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estamos en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Espero que ninguno de vosotros, en esta mañana, enseguida que ha visto obispos, ancianos, haya desenchufado su mente diciendo, esto no es para mí, yo no soy obispo, no soy anciano, no soy pastor, por tanto, este pasaje tendrá que ver para otros y no para mí. Espero que no sea así, porque, aun cuando es cierto que el contexto directo es para los pastores y ancianos, y que soy yo mismo a quien yo me lo tengo que aplicar, y vosotros ver si eso se cumple en las personas que os guían espiritualmente, también es cierto de que hay enseñanza e instrucción para vosotros. Por una parte, lo que vosotros deberíais de esperar o de exigir para vuestra propia congregación y vida de iglesia, pero también los principios que se esperan que sean de vuestra propia vida. Todo el pasaje, el discurso que hemos dicho ya anteriormente, desde el versículo 17, está directamente dirigido a los ancianos de Éfeso que se han congregado con Pablo a la hora de despedirse. Pero, aun así, toda esta instrucción nos muestra mucho de cómo era Pablo, del ministerio que tiene, y de las responsabilidades que deja en el liderazgo de la iglesia. Ahora, en este punto en que nos encontramos, Pablo dice, tengo que dejaros una advertencia. Bueno, ha dicho ya varias cosas. Yo sé que no vais a ver más mi rostro, por tanto, os digo que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, y que he predicado todo el consejo de Dios. Esas son dos cosas que ya habíamos el domingo pasado. Podéis mirarme y ver que yo no soy culpable de lo que os pueda pasar espiritualmente. Estoy libre de la sangre, o limpio de la sangre de cada uno de vosotros, y he predicado todo el consejo de Dios. Por tanto, esta es la tercera conclusión ante esa despedida. Ahora, os digo, os pido, os mando que miréis por vosotros mismos y por toda la congregación por estas razones. Este es el resultado de su despedida. Un testimonio personal. Está diciendo, es aquí, yo estoy, me presento delante de vosotros. El mensaje completo, no he dejado nada, no he escondido nada, no he disimulado nada del mensaje. Y hemos podido ver que estas dos cosas van juntas. Es muy importante esto. Y no nos debemos de cansar de repetirlo. La vida personal y el mensaje van enlazados de tal manera que no se pueden separar. Os estáis engañando si alguno de vosotros dice, tengo una vida limpia, pero no tengo mensaje alguno que dar. O que alguno de vosotros esté diciendo, tengo un mensaje poderoso que dar, el Evangelio, pero mi vida lo contradice totalmente. Si alguno de vosotros está en esta situación, se está engañando y está en una situación muy peligrosa. Lo exigimos en primer lugar para los ancianos, hay de aquel que se presente sin ningún testimonio personal, aun cuando su mensaje sea poderoso. Y hemos visto constantemente que esto ocurre. Pero también se debe de aplicar para cada creyente de los que estáis aquí en este lugar. Dejando estas dos ideas claras, vida y mensaje, Pablo pasa a este tercer asunto. Una preocupación, ancianos, tenéis. Una tarea, que es la de mirar por vosotros mismos y mirar por la congregación. Cuando se está hablando aquí de mirar, no es simplemente el mirar físico, por supuesto, sino que está hablando de un esfuerzo, tanto teórico como práctico. Una preocupación sincera por el otro. El tener cuidado de vuestras propias almas y el tener cuidado de las almas de los demás. Y no simplemente con una información que nosotros podamos tener, con unas lecciones y unos principios cristianos teológicos, sino que implica este mirarse y mirar al otro de una manera práctica y concreta, con cosas y asuntos en particular. Lo primero que está diciendo es, fijaros, si esto es así, dice a los ancianos, si esto es así, el testimonio personal mío y el consejo, o todo el consejo completo, todo el mensaje y promesas de Dios traído, ahora tenéis una tarea y una responsabilidad especial. Pero, ¿cómo empieza la tarea? ¿Mirad por quién? Y entonces Pablo nos sorprende y nos dice, mirad por vosotros mismos, en primer lugar. Esto me lleva, por ejemplo, a Primera de Timoteo. Si vosotros miráis o leéis ahora, o más tarde, con tranquilidad, se repiten estas palabras o parecidas en otros lugares de las Escrituras. Y, por ejemplo, Pablo, refiriéndose a Timoteo, que resulta que Timoteo es el que se quedaría luego en Éfeso para levantar a ancianos también. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice así, versículo 16, Un siervo del Señor, el apóstol Pablo, dirigiéndose a otro siervo del Señor, discípulo y también pastor y evangelista, y le está diciendo, ten cuidado de ti mismo. Si miráis en Segunda de Corintios, capítulo 13, en Marcos, el Señor Jesús, también en el capítulo 13, Segunda de Juan, el apóstol Juan, también en el versículo 8, y en varios otros lugares, constantemente nos está diciendo esto, cuida de ti mismo. Antes de que salgas a la calle, de que anuncies, de que hables, representes a Cristo como heraldo, cuida de ti mismo. Mira por ti y por tu propio estado. Fijaros bien, ser sinceros ahora en esta mañana cada uno de vosotros, en el silencio de vuestro corazón. ¿Cómo vas a buscar el bien espiritual de otros, si no has buscado en primer lugar el bien espiritual de ti mismo? ¿Cómo vas a esperar hacer bien a otros si no estás bien tú? ¿No pensáis que es ridículo querer salvar a otros de perecer ahogado, cuando tú mismo estás en peligro de también de perecer ahogado? ¿Cómo podrás librar a otros de las llamas del fuego, si tú mismo estás ardiendo con tus propias llamas y tu propio estado espiritual? Es esencial y es elemental. Como primera, fijaros bien, primera tarea de cada uno de vosotros, lo que decís creyentes, la primera tarea, por encima de todas las cosas, es el cuidado de vuestras propias almas. No sea que estando vuestra alma sucia, vaya a ensuciar todo aquello que toque, todo aquello que podáis alcanzar. ¿Cómo vas a exhortar a otros, si no te exhortas primero a ti mismo? ¿Cómo vas a exigir a otros cosas espirituales, si no te las exiges para ti y para tu propia alma? ¿No pensáis que cuántas veces hemos visto en medio de nosotros un creyente que está exhortando por un pecado particular a otro hermano, cuando sobre sus espaldas lleva una inmensa carga que ha sido incapaz de ver? ¿Cómo podemos esperar y exigir que otros arreglen y pongan en orden su vida, cuando nosotros que estamos hablando y exhortando tenemos nuestra vida en desorden? ¿Cómo podemos esperar que nosotros, padres y maridos, podamos exhortar y animar a otros padres y maridos, cuando nuestra vida también es una vergüenza y una inestabilidad? ¿Cómo vais a poder vosotras, mujeres, esperar y animar a otras mujeres, si vosotros sabéis que estáis mal en vuestro propio corazón y en vuestro propio hogar? Ahora, otro versículo más, y este muy serio de Pablo en Primera de Corintios, quizá uno de esos versículos que deberíamos de leer con mucha alarma. En Primera de Corintios, capítulo 9, Versículo 17 Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión que me ha sido comendada, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cómo voy hoy a actuar? Versículo 27 Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo estoy haciendo yo las cosas? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo me estoy responsabilizando? ¿Pueda voluntad? ¿Mala voluntad? ¿Cuáles son los sentimientos de mi corazón? Golpeo mi cuerpo, dice más adelante, y lo pongo en servidumbre, No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser condenado. Hemos visto en muchas ocasiones instrumentos de Dios para traer a otras personas a la iglesia, al mensaje, al evangelio, y que esos mismos instrumentos después han perecido y se han apartado. ¿Cuántas veces el Señor ha podido usar a algunos para traer e invitar al evangelio y ellos mismos han descuidado su alma? Golpea tu cuerpo, mira los sentimientos, ve cuál es la actitud de tu corazón, no sea que exhortando día tras día a otros hayas descuidado tu propio estado espiritual. De alguna manera es fácil salir a la calle y poder ver y poder exhortar a otros de nuestra propia familia, de nuestra propia iglesia, y tener totalmente descuidada nuestra propia casa, nuestro propio corazón. Por eso Pablo, cuando está dirigiéndose a los ancianos y a la iglesia en Éfeso, a través de ellos le está diciendo, mirad en primer lugar por vosotros mismos. Tenemos que mirar el estado general de la iglesia, pero no sea que tú, al final, quedes atrás o pierdas. Teniendo esto con claridad, Pablo dice, ahora sí, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, la iglesia local, los que están dentro. Cuando nosotros hemos traído el nervio fuerte, hemos traído músculos sanos a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos y doctrinas, cuando nos estamos esforzando día tras día a estar en comunión con el Señor y hacer las cosas bien, de una manera natural, más fácil de lo que esperábamos, nos vamos a convertir en instrumentos de sanación y de ayuda a los que están a nuestro alrededor. Tenemos que ir a nuestros hermanos, tenemos que extenderles la mano, tenemos que mirar por ellos, tenemos que cuidar por ellos. Especial y particularmente, los ancianos, obispos o pastores de la iglesia, pero es algo que está puesto en cada uno de nosotros, puesto que recordamos, como nos dicen en el libro de Hebreos y en otros lugares de las Escrituras, que todos ahora somos sacerdotes y por tanto podemos interceder los unos por los otros y llevar las cargas de unos y de otros con nosotros mismos. Salir, animar, ayudaros, levantar al hermano caído y herido y desanimado, pero hazlo cuando en primer lugar tú tienes la fuerza y el ánimo y las posibilidades en tu propio corazón para hacerlo. ¿Qué es este mirar? Sino un mirar en primer lugar espiritual y no de provecho material. Pablo alerta en más de una ocasión en sus cartas de que hay obreros que están buscando en su propio bienestar, el bienestar de sus propios estómagos, que están haciendo las cosas por codicia y por dinero. Y Pablo dice, evitad a estos engañadores y estos falsos maestros, quizás no porque tengan una enseñanza equivocada, sino porque la actitud es incorrecta. En ningún momento, de ninguna manera, el ministerio, el servicio al Señor, el pastorado, lo bispado, es por ganancia propia material, sino que tiene que ser un darse y un rendirse. Como Pablo ha dicho anteriormente, me he agotado, me he dado a mí mismo, cuando ha sido necesario he puesto estas manos a trabajar. Él era hacedor de tiendas cuando era necesario. No tenéis nada de que exigirme que yo haya tomado de vosotros ni riqueza de ninguna manera. Su mensaje, en este capítulo 20, a partir del versículo 17, es muy claro en todo esto. No he buscado ninguna ganancia en vosotros. Lo que he buscado en vosotros es vuestro bien espiritual. Y esta debe ser la tendencia, no solamente de los ancianos, de toda la iglesia, los unos con los otros. Buscar el bien espiritual de toda la congregación. No propio de mirarse a sí mismo y lo que nos hace falta. Tampoco estamos buscando en la iglesia el beneficio económico, material o práctico. Es un peligro, es una tendencia que podamos venir a este lugar buscando beneficios económicos, posibilidades de trabajo. Bueno, vamos a venir para que el Señor me bendiga y me ayude. Y cuando el Señor me bendiga y me ayude, porque lo puede hacer, después ya olvidarme y ponerlo en segundo lugar. La iglesia es una organización de beneficio espiritual en primer lugar. Pero no solamente espiritual. Todos nosotros, fijaros los que sois, los que somos. Fijaros cada uno de vosotros. ¿Qué desastre de corazón? ¿Qué vidas más complicadas? ¿Qué cantidad de problemas y secretos en nuestro corazón? Desánimos, angustia, confusión. ¿Cuántas y cuántas veces hemos tenido que venir al Señor y desnudarnos de nuestro propio pecado y de nuestras situaciones? Claro que venimos a la iglesia buscando el beneficio espiritual. Pero no solamente el espiritual. El emocional. El de las necesidades de otro tipo en nuestro corazón tenemos que estar preparados para ofrecerlo. Para eso, nos dice la Escritura que Pablo ha animado a la iglesia en Éfeso, lo ha levantado y después veremos a Timoteo también de poder hacerlo, de levantar un liderazgo y un liderazgo y ejemplo. Fijaros los tres conceptos que nos habla aquí el pasaje. Por una parte, nos dice al principio que el mensaje, la despedida, está dirigida a los ancianos. Y sabemos que los ancianos no son las personas mayores de la iglesia, sino la idea de anciano es la de liderazgo y la de la responsabilidad de la congregación del grupo. Después nos habla de obispos, esta idea de obispos o episkopos, que es en inglés, perdón, en griego, nos está hablando del que vigila, del que observa, del que guía, con una mirada hacia adelante de cada uno de ellos. Y después, cuando dice de apacentad, del rebaño, nos está hablando de pastores, como en otros lugares también nos dice que el Señor puso pastores. Ancianos, obispos, pastores. Ninguno de estos nos está hablando de una autoridad de dueño. Ninguno de ellos es dueño de la congregación. En esta iglesia y en las iglesias bíblicas no hay jefes, no hay papas, tampoco hay criados ni hay siervos. Pero dejando claro de que no hay dueños, ni jefes, ni criados, ni siervos, si es verdad que hay pastores, que hay ancianos, que hay obispos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El cuidado y la protección espiritual en primer lugar, la responsabilidad de las almas. En ningún momento esta iglesia va a poder hacer mucho para que vosotros seáis ricos o para que tengáis una vida cómoda. El mundo tiene otros caminos, otras maneras de poder hacerlo y donde vosotros podéis buscar. Ahora, el mundo que nos rodea no tiene otro lugar para el beneficio de vuestras almas sino aquel lugar donde se predica la palabra del Señor y se busca la sanación del alma. No tenéis otro sitio donde ir si queréis estar a bien con Dios. Una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, una iglesia con la enseñanza de la palabra y por tanto vosotros que tenéis que sois poseedores de la palabra tenéis la inmensa responsabilidad de sanar las almas, los corazones de la gente que os rodea. Y no solamente de aquellos que vienen de la calle y que no tienen donde ir para buscar este alivio, este perdón de pecados y esta salvación sino también para los propios creyentes de poder crecer y edificarse a sí mismo como pueblo y como iglesia. La iglesia por tanto con sus ancianos y cada uno con la responsabilidad y los dones que el Señor reparte buscamos el mirar, el cuidar espiritualmente en primer lugar a toda la congregación. Bien, Pablo ha dejado esta exhortación importante. Con esto sería más que suficiente. ¿Estás mirando tu propio estado? ¿Estás cuidando de tu alma? ¿Obras de manera regular? ¿Escudriñas las Escrituras de manera constante? ¿Doblegas tu cuerpo? ¿Lo doblegas y lo golpeas para tenerlo bajo disciplina? ¿Estás haciendo todo lo que es posible y todo lo que es necesario para que tengas una buena relación con el Señor? Si esto es así, tu segunda responsabilidad es ¿Tienes carga por tu hermano? ¿Tienes carga por los que están a tu alrededor? ¿Estás buscando sus beneficios? No el tuyo en todas las cosas ahora, sino el de ellos. ¿Estás proveyendo para que ellos puedan encontrar todo lo que necesitan en la palabra de Dios y la fortaleza y el ánimo que tantas veces nos es necesario? Teniendo esta idea, Pablo tiene que hacer como una especie de paréntesis y aclarar. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre. La posición y el trabajo de los ancianos es dado por el Espíritu Santo. Dice Pablo, el Espíritu Santo se ha puesto en este lugar. Es una obra del Espíritu Santo. Por tanto, el que siente la carga, como dice en Primera de Timoteo, el deseo, el buen deseo de trabajar como anciano, como pastor, tiene que ver si el Espíritu Santo realmente está orando en su vida. El siervo del Señor no es un asalariado de la iglesia en primer lugar. Por tanto, la respuesta que tiene que dar y la responsabilidad no es en primer lugar con la iglesia local. porque esto no es una profesión. Esto es un llamamiento. Pero, dejando claro que esta es la obra del Espíritu en la vida de aquellos que Él ha llamado, ellos son puestos por medio del reconocimiento de la iglesia. por tanto, que ninguno se llame a sí mismo ungido y que piense que puede actuar sin ningún tipo de responsabilidad delante de aquellos que es la congregación en medio de los cuales sirve. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, unido al capítulo 3, versículo 1, Timoteo, Pablo dice, te he puesto como responsable para que levantes ancianos. recordamos que aquí hemos dicho que es el Espíritu Santo el que pone los ancianos, pero Pablo le dice a Timoteo, tú tienes la responsabilidad de reconocer y ver estos ancianos y por tanto, el anciano que tú debes de poner tiene que tener estos requisitos y luego nos dice cómo debe de vivir, cómo debe de ser este tipo de ancianos o de pastores. Por tanto, si es verdad, es muy serio, aquel que pueda estar enfrente o aquellos que creáis que tengáis el don para poder traer la palabra, la instrucción y el beneficio de las almas es algo que Dios tiene que dar directamente, pero que hay una responsabilidad muy importante dentro de la congregación. En otras palabras, sin rebaño no hay pastor. No es algo que pueda permanecerse si no hay rebaño donde tengamos que pastorear. No hay ministerio si no hay lugar donde trabajar. Habrá un don, pero no si no hay oficio. Quitemos todas las ambiciones personales, todas las decisiones propias. Si alguno de vosotros, sobre todo los jóvenes, estáis pensando de que, bueno, sería una buena salida hacerme pastor o anciano y buscar una congregación, aparte de todo lo engañado y todo lo confuso, que esto va a ser para tu propia vida si esto es así y no es un trabajo que sea fácil trabajar con personas y mejor trabajar con ladrillos. Pero aún así, ten cuidado que no sea algo sencillamente de tu corazón y que no venga del Señor y que lo hagas con tu propia responsabilidad y no busques el apoyo o el reconocimiento de toda la iglesia. No se pueden tomar decisiones irregulares, no bíblicas en la iglesia o aparte de la iglesia. El Espíritu Santo se ha puesto como obispos en la iglesia local. Por tanto, es una iglesia local y que de una manera particular tú estás en esa iglesia local. Si no hay iglesia local, no hay oficio que ejercer. Y por tanto, a nivel económico, como de doctrina y de cualquier otro tipo de responsabilidades, el anciano tiene que responder ante su congregación. Aunque cuando, si lo hace mal, tendrá que responder directamente con el Señor, como nos dice Pablo también en Corintios. No es un trabajo fácil, pero no hay un trabajo más glorioso y más extraordinario que poder buscar el bien de las almas, de la gente. Que el Señor nos ayude y nos enseñe cómo poder hacerlo más y mejor. Pero esto no era lo principal que tenemos que decir, ni es lo principal que Pablo tiene que señalar en este versículo. Mirad por vosotros mismos, donde el Espíritu Santo se ha puesto como ancianos. ¿Por qué? ¿Todo esto por qué? Porque esta iglesia no es vuestra. La iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Otros manuscritos, en el original, como se encuentran esos textos todavía en griego que llegaron a nosotros, nos dicen Dios. Y quizá se podría traducir la segunda parte de esta manera, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propio. Y cuando habla de su propio, da a entender que es su Hijo. La iglesia que Él ganó Dios con su sangre a través de su propio, que es de su Hijo. Hay una frase más poderosa y más extraordinaria que esta, que la iglesia de Dios, la cual Él ganó por la sangre de su propio Hijo. La idea de ganó es la de adquirir o la de alcanzar, como en algunos otros lugares de la Escritura se traduce. El Señor o Dios ganó la iglesia o por conquista o por compra. En otros lugares nos dice también Pablo que es comprar con sangre. Fijaros bien lo que nos dice, recordando Efesios, de cómo el novio ha adquirido a la novia, Cristo ha adquirido a la iglesia para embellecerla, para santificarla, este pasaje tan hermoso, que nosotros pensemos de esta forma. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por la iglesia? ¿Qué ha ofrecido? ¿Ha ofrecido quizá unas pocas monedas? ¿Ha tenido que comprarlo a quién? ¿A quién y cómo Pablo nos está enseñando Cristo ha tenido que conquistar o ganar la iglesia? no al diablo. La iglesia nunca perteneció al diablo. Y aun cuando es verdad que el diablo ejerce dominio como padre sobre las almas de muchos, aun cuando le perteneciera de alguna manera el alma al diablo, el Señor Jesucristo, nuestro Dios en los cielos no tiene que dar ninguna respuesta ni ninguna paga al diablo. Por supuesto que no a ti mismo, tú no has tenido nunca dominio sobre ti mismo, no te engañes, nunca has sido libre. Siempre ha habido un Señor sobre ti que te domina y que te doblega. Por tanto no puede decir que el Señor tenga que responder o tenga que conquistar o pagar sobre ti, sino sobre sí mismo. Nos dice la Escritura que Dios ha establecido una justicia perfecta y santa y completa y que el único que podía satisfacer esa justicia esa demanda que hacía Dios es Dios mismo. Tal es la exigencia, tal es el cumplimiento, tal es la imposibilidad en el ser humano de poder cumplir lo que Dios mismo estaba demandando, que Dios mismo se ha tenido que hacer hombre para venir y ofrecerse y conquistar lo que realmente era suyo por creación. Y cuando su hijo se ha tenido que hacer hombre y venir y rendir cuentas y conquistar o ganar o comprar no lo ha hecho con un poco de esfuerzo de buenas obras o unas cuantas monedas sino que nos dice que lo ha hecho con su propia sangre que ha tenido que dar su sangre para rendir cuentas a su propia justicia. Lo que nos está diciendo este versículo es que tú si eres creyente le perteneces doblemente al Señor le perteneces por creación porque eres obra de sus manos pero también le perteneces por conquista porque ha luchado ha trabajado ha cumplido la ley hasta el final lo ha consumado todo incluso dando su propia sangre para que tú ahora le pertenezcas y por tanto porque él ha vertido su propia sangre como nos dice en romanos ahora eres siervo suyo y le perteneces. Lo que nos muestra ahora es que nos fijemos nosotros en lo que somos en esta mañana aquellos que es decir ser creyentes ser miembros o no parte de la congregación los que venir con una confianza en la obra y en la persona del Señor Jesucristo que os habéis puesto bajo el liderazgo de la palabra y de aquellos que exponen la palabra y que buscan el beneficio de vuestras almas que tenéis que pensar que vosotros no le pertenecéis a nadie que no pertenecéis a hombre ni a caprichos de doctrinas de hombres que ni siquiera pertenecéis a doctrinas e ideas o teología que podáis imaginar que no sois esclavos de nadie que no sois esclavos de hombres ni de ideas o de deseos que ahora le pertenecéis al Señor desde el principio hasta el final que Él os ha creado y os ha dado la vida y os ha dado la vida eterna si habéis puesto la confianza en Él el coste que se está hablando es un coste físico es un coste completo cuanto más nuestro Señor Jesucristo podía dar lo dio todo y cuando nosotros vemos la figura de nuestro Señor Jesús que se ha hecho hombre se ha despojado de su gloria se ha dejado clavar y maltratar en una cruz desnudo no tiene nada es la vergüenza del mundo lo ha hecho por ti lo ha hecho por mí y eso ha transformado nuestras vidas y nos ha hecho pertenecer al Señor de su propio hijo de su propia sangre no de profetas no de mártires que también los hubo no de apóstoles que también murieron como mártires sino de su propio hijo Jesucristo no nos transforma esto por completo la visión que tenemos como iglesia o que deberíamos de tener como iglesia que es lo que nosotros estamos formando y que es lo que estamos sintiendo como cuerpo de Cristo cuando estamos trabajando estamos trabajando como si fuera una factoría una fábrica de producir que cosas os estáis viendo vosotros como que como un instrumento de hombres y de mujeres no estamos aquí para glorificar a nuestro Señor y para servirle y para honrarle y por tanto todo el trabajo que se haga desde los ancianos obispos apóstoles es el trabajo para fortalecernos y ser mejores instrumentos y de mejor uso en las manos de nuestro Señor que todo el trabajo desde el liderazgo y la congregación los ministerios y los dones que tenemos como iglesia es para honrar aquel que dio su propia sangre por nosotros no le pertenecemos a pastores no pertenecemos a hombres ni ideas no te perteneces a ti mismo ahora perteneces al Señor que es el que te ha comprado y te ha adquirido lo ha rendido todo y ha salido conquistador y vencedor y ahora estás bajo sus pies y por tanto tu vida le corresponde a Él y depende de Él si vosotros como congregación y como creyentes olvidáis esto perderéis la perspectiva de vuestra vida cristiana y si los ancianos que buscáis los pastores que esperamos tener desde este lugar no tienen esta carga de servir y honrar al Señor sirviendo y actuando como ancianos entonces ellos perderán la perspectiva y perderán la responsabilidad pero si sabemos quién trabaja con quién trabaja podremos estar honrando y glorificando al Señor vosotros sabéis dice Pablo cómo he actuado con vosotros día y noche y cómo he ido casa por casa y cuántas veces he vertido mis lágrimas por vosotros mismos por tanto yo os protesto en el día de hoy dice que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios entonces por tanto mirad por vosotros mismos conocéis el Evangelio tenéis el ejemplo mirad por vosotros mismos dedicar tiempo esto que estáis escuchando en este domingo los próximos domingos cada vez que leáis las escrituras cada vez que os exhorten mirad por vosotros mismos no sea que y después cuando estéis bien cuando el beneficio de la palabra de la predicación del trabajo como iglesia de la comunión los unos con los otros os vayan fortaleciendo y os vayan dando el gozo de la salvación y de la esperanza entonces mirad por los demás pensar en el otro ser ayuda y no otro piezo cargar sus cargas y no ser carga del otro y todo esto ¿por qué? porque no pertenecéis porque ya no sois vuestros no le pertenecéis a nadie sino a Dios nuestro Padre que ha dado todo para conquistar y para ganar para cumplir su justicia hasta verter la sangre de su propio hijo no perdáis la perspectiva de esta gloria del Evangelio y entonces esta iglesia será una poderosa luz en la sociedad en la que vivimos y un instrumento poderoso para la gloria de nuestro Señor que el Señor quite toda vergüenza todo temor y todo egoísmo Amén 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 Gracias.